Wey, ayayá, la más dududad Estamos aquí otra vez en tripeo, porque que esto yo me lo uso, tú sabes Estamos aquí en Blaster Record Soy yo quien re-pusionó el género Tú sabes, John Neon, matando como siempre No me quite todavía, vamos a darle, vamos a darle Soy copernadora Cuando se trata de romper, tú sabes que nadie me gana Me he llevado todas las medallas de partito el que se pasa Ni tú ni aquel, ninguno tienen rabia Le falta fuerza, valor y coraje, y sobre todo a galla Ya no tan buen gente, ni que me sumen, ni que me resten Yo tipo de tapabito y cuidando mis intereses Sé que me molesta como mi carrera crece Sé que morirán cuando de aquí yo le pegue Sea consciente y analice, sea coherente y controle sus impulsos A que mañana no le pase Yo estoy subacando a la calle, matando a la gente Dice todo el que está acabando Estoy trabajando, lo estoy demostrando que soy la más dura Sin verme mi hermano Y esto está claro que me temo mal, no Y que soy la que controla el género urbano En el rap yo vengo siendo un poder Soy gobernadora En el rap yo vengo siendo un poder Soy gobernadora En el rap yo vengo siendo un poder Soy gobernadora En el rap yo vengo siendo un poder Soy gobernadora No, 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 oye, oye Déjame ponerlo claro Este es el freestyle Duh Cuidando parte de la calle Se me ha tenido que repetar Porque soy la máxima representante del hip hop Pa' qué quieres tu fuerza con la columna vertical Tengo demasiado bol, yo te puedo electrocutar Yo nací para ganar toda batalla lirical No existe en este movimiento quien me pueda superar No tiene estilo, ni rima, ni letra Ni nada que pueda gustar Raperos falsificados son prototipos pa' imitar Sé que ya se dieron cuenta que en esto soy inmortal Han buscado muchas formas pa' querer meter triunfar Pero soy de un muro demasiado fuerte pa' tumbar La más dududad En el rap yo vengo siendo un poder Soy gobernadora En el rap yo vengo siendo un poder Soy gobernadora En el rap yo vengo siendo un poder Soy gobernadora Oye John Neon, matate en el beat Y yo en la lírica, porque tú sabes Oye Metro, tú sabes que no te queda Tramanito, tú eres también Yo en distrito En la casa, chombo panabla El que te mata Dafeet, pautalo Tú sabes, esos son de la gente mía Beto Floyd, no se puede quedar, tú sabes Nuevamente, oye Blaster Record Lo repito, no me importa porque tú eres mijo Esta es mi casa también Ya tú sabes, John Neon, ¿qué pasó? Y esto lo hice porque me lo pidió mi gente De los poros, tú sabes que yo me debo a ustedes Aunque me odien, aunque me amen No sé, yo me debo a ustedes, ya ustedes saben Yo hago música pa'l mundo, lo repito, ¿me entiendes? Y, ¿qué te digo? Mi nombre lo hice todo Yo soy la más La revolución del rap, papá Ya, me quité Y vacílenselo todo Que el que vive pendiente de a mí puede morir, tú sabes Tengo un falto, ¿verdad que sí? Ya, me quité Franchi El reflow metiendo manos, ya tú sabes Franchi en la casa, mi hermanito Esas son las gente que están activas conmigo Yo soy gobernadora Yo soy gobernadora No, 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 no.